No, ninguna. Tiene más estilo, es más linda, más canchera. Estamos con Valkyria y André Velázquez, la mamá de esta servista. La mamá de la servista, la mamá de la bienvenida. André, ¿cómo estás? Bien, muy bien, la verdad, contentos. Nosotros muy contentos también. Muy felices, parecemos niños nosotros. Sí, en la entrada cuando me preguntaron, digo, traigo la chanchita, el nombre de seguridad fue como... ¿La qué? No entendía nada. ¿La qué? Es que nos moríamos por conocerla porque ella es una figura de redes sociales. Es Valkyria-la-chancha. A ver, tiene ya su público, tiene la gente que la sigue, que la quiere. Y nos parece súper curioso que, André, la tengas a Valkyria como una integrante más de la familia, ¿no? Como una mascota. Sí, yo en realidad, para mí misma, a ese nivel de amor. Yo la tengo hace dos años, desde los 14 días, o sea, la cría mamadera. Era una cosita así. No, era con un soquete le hacíamos una ropita. No, no te puedo creer. Y olvídate de ella, yo no tengo hijos, así que ella es como... Pero por supuesto, obvio que sí. ¿Y cómo llegó ella a tu vida? Mira, a mí siempre me gustaron los chanchos de siempre. Y viste que no hay muchos acá en Mendoza. Sí. Mendoza es como, bueno, todavía no estamos muy en el tema. Y bueno, empecé a buscar, a buscar, a buscar y vi que habían en Buenos Aires. Así que una familia criaba. Sí. Y bueno, contacté con ellos, me la llevaron hasta San Luis y ahí los fui a buscar. Ajá. Pero me la dieron y tenía 14 días y se portaba, pero muy mal. ¿Ah, sí? Estaba chanchito y estaba loca, digo yo. ¿Qué son de chiquitos? ¿Son muy peor que los perros, quizás? Aparte tienen mucha fuerza. Entonces era chiquitita y no la podíamos agarrar. Ay, me muero. Y nada. Y por lo general yo he visto que cuando uno tiene... Mirá lo que era de su chiquita, por favor. Ahí habrá tenido dos meses, tres meses. Esa es bastante grandecita. ¿Tenés idea si va a seguir creciendo? Yo creo que no, que ella va a quedar ahí. Ahí. En realidad los minis peak, que son esta raza más chiquita, llegan hasta 80, 90. Ah, ok. Ella pesa 43. Ajá. Mira, le gusta la piel. En Buenos Aires hay muchos chanchos que son mucho más grandes. Ella es como dentro de todo chiquita. Claro, un estandar chiquito. Y puede ser que hay razas que incluso crecen menos, que se quedan bien mini-mini o no? No, en realidad no, porque, bueno, te lo venden como que son chiquitos, pero siempre decres. Ah, pero termina creciendo. Siempre llegan como este tamaño. No, esta raza está a 70, 80 kilos, pesa tranquilamente. Ajá. Sí, se porta re bien. Tantas personas, porque yo les preguntaba, Andrés, ¿se sentirá cómoda? Claro, las luces, las cámaras. Le dará miedo venir las luces, la música, gente, pero se ha portado de 10. De 10, mejor que nosotros, Clara. ¿Y qué le estás dando de comer ahora? Estos son cereales, cereales de nosotros, que, bueno, le pones en la alfombra de olfato, entonces ella se entretiene buscando y no. No, no, todo lo que haga es tierno, ¿viste? Sí, sí, que estáis atrumpita. Aparte son animales muy inteligentes, así que lo que le enseñá es revivo. Son súper inteligentes. ¿Y qué otra cosa come ella? ¿Cómo la alimenta? En realidad ella come frutas, verduras y proteínas, pero bueno, bastante, o sea, es una dieta equilibrada porque estos animales no tienen fondo, entonces vos le das y... Claro, hay que ir midiéndote porque si no... Sí, come cuatro veces al día, pero si vos le das, no sé, 20 kilos de zapallo, se los come. Ajá. ¿Y esa convive con otros animalitos en la casa? Sí, tengo dos gatos, dos perros. ¿Y qué tal la convivencia? Sí, bien, ya están acostumbrados, pero ella con los perros de afuera es como que bueno, si la molestan mucho los corre. Claro. Ay, no, mirála con vestidito. Ay, no, mirá. Eso se lo hizo mi mamá. No, 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 no. Por favor, qué belleza. Puede ser más bello. Y vos cuando vas a salir, porque he visto que la sacás a pasear, que vas al parque, ¿qué te dice la gente? Se acercan, les da como miedo. ¿Cómo es la reacción cuando ven a Valkyria? Mucha gente pasa que nunca ha visto un chancho, que eso es lo más común. Yo te decía ahora en el corte que yo nunca había hecho cariño un chancho, me lo quiero hacer ahora. Ay, se porta muy bien. Y nada, se vuelve loca, la gente se vuelve loca. Sí. Aparte, te hacen chistes como que, bueno, los chistes que la gente hace que los vas a comer y esas cosas, pero bueno. Es tu mascota. Y los niños, nada, se vuelven locos los niños, porque imagínate que están imaginados que el chancho lo ven en el chiquero una vez al año cuando llaman a la granja y nada más. No, que es pepapí que se ha llevado a la vida real. Aparte, ya les encantan los niños, así que si vos vas caminando y hay gente que la ve y no la toca, es como que ella se vuelve para que le hagas cariño. Ay, me gusta que le ignores. Le encanta. Está correcto. Cariñosa. ¿Y cómo es tu casa? ¿Vivir con un predio grande, departamento, casa? Claro, eso, porque tiene el espacio. Yo vivo en un departamento con mi mamá. ¿No es cierto? Sí, mi hija me hace el agua un montón, así que gracias, mamá. ¿Tiene su cuchita? Sí, yo, bueno, en mi habitación tiene un colchón de cuna, un colchoncito de la practicuna, en ese duerme ella, al lado de mi cama. Pero son tan inteligentes que los arreglamos, así que las sacamos al baño a fuego y todo, no es suciente. Claro. Me encanta, o sea que se puede tener en una casa, en un departamento de un chancho. Se puede tener en cualquier lado. Vamos a desmitificar eso que hay que tener en una granja. Yo los fines de semana siempre la saco a pasear a todos lados, o sea, el domingo siempre la saco porque también necesita el ámbito. Tenés que mantenerla activa. Y la saco, la sacamos como seis veces al día a pasear, a caminar, al baño. Ah, muchas veces, claro. ¿Cómo surgió esto de crearle una cuenta de Instagram a Valkiria? Porque recién veíamos ahí una imagen, estaría buenísimo que vayan a seguirla y no se pierdan ninguna de sus aventuras cuando sale a pasear al parque. ¿Cómo se hizo esto? En realidad nada, porque viste que la gente como que al principio no se da cuenta que vos tenés un chancho. Y es como la forma de que también vayan viendo. Y al principio fue como que hice la cuenta y no le di mucha importancia y ahora fue como que nada, empecé a tener más personas que la seguían y es que es muy linda. Es muy bella. ¿Y cómo te llevas con el tema de los controles veterinarios? ¿La llevas con cierta periodicidad? Mira, los chanchos en general son animales que no es como el perro que los llevas mucho a la veterinaria. Esto es como que le pones vacuna y le pones una vacuna. Y vamos andando. Y listo. Y acá en Mendoza tampoco hay, está tan explotado el tema de los chanchos chiquitos. Pero sí, la te va, le pones las vacunas y son animales muy que vos, si vos los cuidás con la dieta, son re duros estos bichos. O sea, es como que no. Y en el día a día, digamos, es súper doméstica, es revoltosa. No, la gorda es bastante buena. El primer año fue complicado porque te rompía todo. Claro, un cachorrito, como cualquier cachorro. Pero ahora es como que no, ya es adulta. Mira, sigue buscando ahí. Mirá, mirá, mirá. Ahí los ha encontrado. Mirá, es tan viva que corre la alfombra para comenzar. Claro, que le quedó abajo. Es terrible. No, no, no es ninguna tonta Valkyria. ¿Y el nombre? ¿Por qué lo elegimos? ¿De dónde salió? Mirá, yo cuando la traje jugábamos al juego el Clash Royale, no sé si lo conoces. Sí, claro. El personaje Valkyria. Sí, sí. Y de ahí quedó y bueno. Un nombre gamer. Sí. Y siempre fue un nombre que me gustaba, así que bueno. Y aparte tiene mucha personalidad Valkyria, es como muy... No conozco ningún animal que se llama Valkyria. ¿Y ha tenido la posibilidad de juntarse con otros chanchitos? Tengo una amiga que vive a la vuelta, que me es amiga del barrio. Y me veía con la chancha, así que ella compró una también acá en Mendoza. Claro. Esas son de criadoras de acá. Y nada, pero ella no tiene mucha onda con la chancha. Ah, no, no se lleva a mí. Bueno, yo prefiero la chancha vecina. No, no. No, la única chancha es ella. No comparte la fama con la voz. Le dio ganas de adoptar un chanchito. Pero bueno, lo que yo siempre digo, hay como que investigar porque no es como un perro que lo podés dejar solo. Ese animal lo tenés que cuidar un montón. Yo imagínate que no me puedo irte de viaje. No, lógico. Ah, no tendrías a quién dejársela. ¿No podés estar solo o la dejás algún tiempo sola? La podés estar un rato sola, pero es... ¿Y qué es lo que más demanda ella de vos? ¿Por qué no puede estar...? La alimentación pasa, viste, que ponía el perro o el gato o le dejas comida y... Viene con el perrito. Ay, no, mi vida. Esa es una de las hermanas. Viste que a los perros vos le dejas comida y bueno, se maneja. No, ella lo que le pone, se lo come en el momento y después... Claro, no, no, no administra. Claro, no es posible dejarla sola tanto tiempo. No, no podés por el tema de la alimentación. Y aparte nada, la tenés que sacar a caminar, tiene que salir a pasear, se aburren. Entonces si se aburren, te desarman la casa. Y yo la he criado como muy mañosa, así que depende de mí para... No sé, si no estoy, no duerme. Ay, mi amor. Vení, Vangiria. Y vos nos contaste que la compraste, yo de curiosa, sale muy caro. ¿Cuánto pagaste por ella o cuántos se está cobrando hoy por un chanchito como ella? Mirá, mi amiga que se compró una hace poco, salen alrededor de 40, 45 mil pesos. Como cualquier perro de raza. Claro. O incluso más barato, hay perros que los venden en 80 mil pesos en lo cual suena locura. Pero bueno, el tema de estos animales que tienen muchos cuidados y nada, yo no... Me gustaría cruzarla para tener chanchitos, pero bueno, no vendería animales, no... ¿Te gustaría que sea mamá? Me gustaría tener más chanchos, porque me encantan. Ah, esa y los hijitos. Sí, me encantan. No, ahí yo creo que tu mamá te echó en el departamento. Ahí me parece que vas a tener que ir buscando vos dónde irte. Es cariñosa, porque uno genera un vínculo con sus mascotas. Ay, sí, es re mañosa. A su manera debe ser cariñosa. Tal cual, porque uno piensa capaz que los perros son los únicos que se relacionan afectivamente, pero este tipo de animales, André, también. Ay, no, 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 el cumpleaños, mirá. Ay, ¿cuándo es el cumpleaños de Valkiria? En julio, el 19 de julio. Esa fue cuando cumplió dos años. Ay, no, 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 con las bengalas. Costó un montón sacar la foto porque se quería comer todo. Sí, loco, sí, recién estábamos acá en la previa a este bloque, las chicas comiendo tortitas, el cafecito y ella ahí, con la tropita buscando a ver qué podía robar, ¿no? No, aparte de tortitas, olvidate. ¿Y qué es lo que más le gusta comer? Como el plato estrella. Le gustan un montón las manzanas. Ah, mira, bueno, las bolsas también. Está reciclando, está reciclando ahí. Ha seguido ahí. Y tiene como muchos conjuntitos de ropa, es muy coqueta por lo que veo. Sí, me gusta comprarle, igual son friolentos, así que en invierno hay como... Ah, bien, lo tenés que mantener con calorcito. Pero bueno, no le anda nada, así que a la chica de la vuelta de mi casa, que es mi amiga, le voy dando la ropa que no le anda para la chanchita. Por eso no la quiere, porque le roba la ropa y tal. Ella va a ir dando la ropa a la otra chanchita, no me muero. Sí, porque después crecen rápido, así que como que bueno. Me mata. Qué linda. ¿Y necesitas por ahí momentos de, como vemos generalmente en las imágenes, de barro, de revolcarse o no le hace falta? Sí, los fines de semana siempre la dejo que... Que sea libre, su esencia. Yo tengo en mi casa cerca de un descampado grande, así que la suelto y yo anda, corre y la dejo ahí. Ah, sí, la dejas suelta y no se te escapa. Sí, sí, no, no se va. Ah, eso te quería preguntar, no es que se escapa y hay que andar correteando la... A la chancho. No, no. No, sabes. Es muy linda, mirá, la llevan a potreridas, no, es una genia. Aparte de estar acostumbrada a moverse en vehículo con vos, o sea, es súper... Le corro la ciencia y se sube sola, no, es una genia. Es que la llevaba de viaje, o sea, en el auto de chiquita, así que... Claro, se adapta, aparte son tan inteligentes que debe ser muy fácil para ellos acostumbrarse a su hábitat. Sí, no, mirá. ¿Y promedio cuántos años viven, André, tenés idea? 20 años. Ah, bueno, tenemos valquiria para rato. Sí, eso también fue una decisión de decir, voy a estar 18, 20 años con ella. Fue como, ¿cuántas cosas en mi vida van a pasar en este tiempo? Total, tal cual. ¿Y a vos te gustaría ser mamá de un niño o niña? Con un chancho, pero ahora estoy bien. Estamos bien. Apoyamos tu emoción con Clara. Quiero saber cómo es su relación con los niños también. Ama a los niños, ama a los niños. Sí, yo vivo en un complejo y tengo mis vecinos que tienen hijos y nada, está reacostumbrada. Se le adapta. Se le suben arriba. O sea, aparte estos son animales que si está comiendo vos le quitás la comida y no te muerden. O sea, no es como el perro que tenés que tener. Es posesiva. No, es re bueno. Ay, me encanta. Y es ruidosa, por ejemplo, ¿viste los perros que de noche ladran eso? Nada. No hace nada. Es maravilloso. Ay, se porta re bien, chicos. Negación. No, no, que ladre. Es obvio que ella no ladra. Dije como los perros. No, 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 nada. Los chanchos hacen bien. A ver cómo hacen. Pero, y en la noche ronca, eso sí. Ay. Bueno, como cualquiera de nosotros. Qué linda. Bueno, André, la verdad que ha sido un placer enorme conocerte, conocer la Valkyria. Yo en lo personal no había tenido nunca la oportunidad de acariciar. No, a lo suelo viste en una granja. En la granja, en el chancho rosado, que es el que nos muestran en la tele. Y en realidad el chancho es así, con los pelos duros, aunque lo bandezas. Espera, vamos a mostrar que tiene manchitas. Es bello, es bello. Es un dálmata. Esto es así porque le pones aceite para que no se le haga nada en la piel. La tenés que, bueno. Ah, tiene un cuidado especial su piel. La tenés que cuidar. Sí, la piel de ellos son muy delicada. Aparte, ellos están para el barro, entonces yo no tengo barro, entonces eso lo tenés que ir, le tenés que poner cosas que le hidraten la piel. Ah, reemplazando. Vení, Val. Toma. Qué linda, la vamos a aplaudir. La verdad es que nos ha encantado recibirla a Valkyria. Mira cómo tiene comida. A la tromita. Sentate. Ay, no, ya. Sentate. A ver. Sit. ¿Viste cómo los perritos? Sit. Trae la patita. Trae la tortita, Agustina. Trae la tortita. ¿Cómo se sienta? Sentate. Está a punto, ¿eh? Está ahí como que tiki-tiki. Está haciendo twerking. Ay, no, las patitas. Esas pesuñas. Ahí, mira. Mira, ahí le van a traer una tortita a ver si nos hace caso. ¿Vas a qué? Ponele esto. A ver. Para que se parea y así no se resbala. Eso. Vamos a ponerle la alfombrita. Valky, toma. Toma, clarita. Sentate. Para que le demos. Sentate. ¿Y piensas comer tortita? Quieta. Quietita. Ay, no, mirála. Muy bien, amor. ¿Y los otros le podemos dar? Sí, oye. Sí. Vení. Dile que se siente. A ver. Valkyria, acá tengo, mirá. A ver, a ver. No, ahí. No quiere ponerme, viste, de espalda. A ver, Valkyria. Sí, esa tortita era mía. ¿Querés hacerle vos? Sí, por favor. Vení, partimos, miti, miti. Ahí, mostrársela a quien se lo va a dar. No hay que hacer toda la cámara, Valkyria. Acá, toda. Acá, toda. Ay, toda. Ay, toda. Ay, que son muy bonitas. Es que ella está re tranquila. La está pasando de 10. ¿Te mordió? No, no. Ay, qué preciosa. Ay, no, 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 no. Está muy linda. Ándale, aplauso para Valkyria, por favor. Invitada de lujo. Hoy, el mejor de mañana. Gracias, Andrés, por traerle por aquí. Gracias, muy bella. Y todos súper invitados a seguirla en Instagram. La van a encontrar como Valkyria, guión bajo la, guión bajo chancha. Muy bien. Así. Bueno, chicos, gracias. Gracias, Andrés. Un placer enorme. Gracias por compartir tu historia. Tenemos que pasar a la cocina. Ya está Adri preparada para seguir con nuestra receta de este día jueves. Nosotros nos vamos a quedar acá mimándola porque nos ha encantado. Estamos muy contentos. Gracias.